En la recta final con miras a las elecciones municipales a realizarse este domingo 4 de febrero, Costa Rica en juego le trae algunos de los hallazgos del último estudio de opinión realizado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos, CIEP, y la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. ¿Qué tan interesada está la ciudadanía por votar en estas elecciones? El porcentaje de noviembre de 2023 a enero de este año se mantiene prácticamente igual, con un 51% de personas que dijeron estar algo o muy interesadas. En el extremo opuesto, un 20,8% mencionó poco interés y un 26,8% nada de interés por participar. Consultados por los aspectos que más valoran las y los costarricenses a la hora de elegir al alcalde o alcaldesa de su comunidad, tampoco se registran valores muy distintos a los del estudio anterior. Encabeza la lista las propuestas de mejora para el cantón, con la mitad de las respuestas recibidas para un 50,3%. En segundo lugar, pesa la experiencia y preparación de la persona candidata a lo que se suma el carisma. Un dato interesante es que ni la campaña ni la simpatía por un partido político son factores que pesan para decidirse por cuál candidato o candidata votar. Algo que debiera preocupar a las candidaturas para las alcaldías es que un 43% de los entrevistados dijo no conocer a quienes aspiran a estos puestos y solo el 12% afirmó conocer a la mayoría de las personas candidatas de su cantón. Al momento de realizarse este estudio a dos semanas de las elecciones, la indecisión de las personas encuestadas marcaba la pauta con un 43,4%. Si sumamos el porcentaje de personas entrevistadas que tomaría una decisión una semana antes de las elecciones y quienes lo harán el propio día de los comicios, tenemos un 12% de indecisos que se decidirán por quién votar a última hora. Finalmente, en el cuadro de la gestión del alcalde o alcaldesa en el último año, la nota es mayoritariamente positiva, con un 44,4%, mientras que la negativa fue de un 30,6%. Le invito a que vea la pantalla de 15 UCR y en nuestras plataformas digitales los programas especiales de Costa Rica en Juego sobre las elecciones municipales y la cobertura especial que le ofreceremos este domingo 4 de febrero con transmisiones en vivo a las 8 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 7 de la noche. Síganos también en nuestras redes sociales y recuerden, en 15 UCR trabajamos para hacer televisión consentida.